Yo no vine al mundo sin Don Natalia Botana. Yo me hice. ¿Y si no puedo? ¡Viva la miñacita! ¡Viva la miñacita! ¡Venda las masas! ¡Viva la miñacita! ¡Viva la miñacita! ¿Aquí? ¿Por qué no? Los murales son concebidos para las masas. Pinté algo diferente. Soy un revolucionario. Mi pintura confronta todo lo que usted representa. Doña Salvadora Medina Urrugia, dueña de esta casa y de mi corazón. Blancaluz Brum, señora de Siqueiros. Mamá, ¿a dónde me trajiste? Vamos, niña, bien, hasta que hombre. Estás cada día más loca. Te lo advertí. Pablo Neruda, mide tus palabras. La necesidad impone sus condiciones. Tu mecena ya te las impuso. Hasta mañana, señor Botana. Déjame quitarte el gelor burgués. ¡No! ¡Ah! ¡Ah!